Y hablemos de esta campaña de la Iglesia Católica, sí, le queremos dar la bienvenida al padre Néstor Martínez para hablar de la campaña navideña por la sonrisa de un niño, sí, vamos a hacer el sonreír. Buenos días, buenos días, muchas gracias por la invitación, pues efectivamente estamos iniciando esta gran campaña navideña de solidaridad por ver la sonrisa del niño Jesús en todos los hermanos, que consiste en descubrir en este acto solidario la sonrisa del niño Dios, que desde que ha llegado a este mundo pues está presente en nosotros y ver la sonrisa de los necesitados, ver la sonrisa de esos niños que pasan esta Navidad muchas veces solos y tristes, y en este tiempo a través de esta campaña queremos descubrir a través de ellos el rostro del niño Dios, la sonrisa del niño Dios. La población puede apoyar de la siguiente manera, aportando víveres a través de ración seca, aportando ropa, algún juguete, pero también pueden aportar económicamente. El centro de acopio es justamente en la casa de la gente joven frente a la plazuela Cochabamba, J. Pérez 310. Pero además la particularidad de esta campaña es de que también nosotros estaremos en distintos lugares públicos con un grupo de jóvenes que van a estar adorando al niñito a través de los chuntunkis, y otro grupo de jóvenes que estarán con chalequitos amarillos llevando las distintas latitas para que ustedes puedan contribuir a esta campaña. Parte de esta campaña será el gran festival que será justamente el viernes 17 de diciembre en la casa de la gente joven. Será de manera semipresencial justamente por este tiempo que aún vivimos el tiempo de la pandemia. Entonces todos los que desean participar pues pueden inscribirse. Ya estaremos haciendo circular el formulario para que puedan inscribirse. Y como parte de la inscripción también es llevar algún aporte para la campaña. Eso que será distribuido a todos los niños de los barrios más alejados y de las comunidades más alejadas que se encuentran dentro de nuestra ciudad. Les invitamos a que se dejen guiar por el Señor en este tiempo de Adviento. Que dejen tocar su corazón por él, ya que realmente es un tiempo de gracia que el Señor nos concede, donde nos invita a purificar nuestra vida, ver nuestra interioridad y dejarnos guiar por él. Y así también, sin duda, en este tiempo vamos a descubrir que muchas cosas en nuestra vida y en nuestro corazón están de más. Solo nos causan aflicción y quizás la debemos sacar, la debemos alejar de nosotros. Y así también podemos encontrar cosas externas en los lugares donde vivimos que quizás a nosotros no nos sirven. Pero sí puede servir a muchas personas y que podemos compartir. Y además podemos dar ese pasito de lo que ha hecho Dios con nosotros. Que él siendo todopoderoso, siendo Dios, se ha hecho hombre como nosotros. Siendo rico, se ha hecho pobre como nosotros. Y entonces nosotros también en nuestra riqueza o en nuestra pobreza tenemos y podemos compartir y podemos hacer posible que muchos niños y muchas familias puedan encontrar esta alegría de la presencia de Dios en este mundo. El verbo que se hizo carne y acampó en medio de nosotros. El niño, que sin duda es fundamental y que pues nos está ayudando, también nos está llamando a la conciencia de que es un niño inocente, es un niño que viene a este mundo, es un niño que nos recuerda que nosotros también hemos sido niños. Y parte de nuestra vida y nuestras preocupaciones como adultos, pues en algún momento y quizás de manera permanente, hay que hacernos niños. Porque el Señor nos dice, el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Y entonces pues el ir armando también nuestros pesebres y también nuestra corona de adviento, todo eso nos irá ayudando a prepararnos interiormente y así podamos celebrar una Navidad distinta, una Navidad realmente con la presencia y la bendición de Dios, que sin duda Dios quiere traernos grandes bendiciones para cada uno de nosotros en este tiempo de Navidad. Padre, que tenga una excelente jornada, bendiciones para usted. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y que Dios les bendiga a todos ustedes y a todos los que están siguiendo este tránsito. Muchas gracias, muy gentil. De esta manera cerramos nuestra poste de Noticias Mañaneras.